16 muchachas y 6 varones. 22 en total. 22 en total. Hay más mujeres. Más mujeres, sí, más mujeres. ¿Y esto entraron, digamos, porque desde el municipio se coordina allá en Río Branco para que vengan? Sí, los padres se presentan en gestión social, hacen los trámites, los visitan asistentes sociales, que es la que evalúa si necesita del hogar o no, porque son personas todos de nivel económico bajo, ¿verdad? Entonces el asistente social evalúa si realmente esa persona necesita. Ahora en este momento pensamos que hasta el 2019 no va a poder entrar más residentes porque ya no tenemos lugares libres, a no ser que alguien se fuera, que a veces pasa que los muchachos consiguen trabajo, se van, o alguno que se recibe y se va, pero en la actualidad no tenemos nadie que se vaya a recibir ahora. Ya para ingresar ellos tienen que ser buenos estudiantes allá en Río Branco para poder ingresar acá, para poder ingresar al hogar. Después de entrar acá al hogar, ahí ellos tienen que tener un 60% de prioridad para mantener la beca año tras año. ¿Cómo está dividida en cuanto a cuartos y opciones de uso acá en la residencia? Bueno, hay un cuarto solo para varones, después se dividen en cuartos de cuatro muchachas, o sea, en cuartos de cuatro, después hay en otro que es más grande que duerme en ocho, y en otro más chico que duerme en cuatro. Después tenemos también el tema cocina, que es uso para todos, ¿no?, en conjunto, y hay un comedor que también es un espacio común. Dos baños que hasta ahora, digo, se mantiene bien, digo, porque ellos se adaptaron a los usos de los baños, que saben los horarios que pueden bañarse sin problema, de que estén mucho tiempo ocupando el baño. Inclusive ellos ya se ponen de acuerdo y bueno, sabemos que mucho tiempo no podemos estar porque hay un compañero esperando. En ese tema, digo, la convivencia es muy buena. La sala de estudio es para estudiar, no es un área de recreación. El área de recreación es el comedor, y hay un living también que pueden recibir visitas ahí, tienen un horario para visitas, los pueden recibir, inclusive pueden traer compañeros, no hay problema. Pueden traer compañeros a estudiar también, siempre avisando antes que va a venir alguien a estudiar. Pagan una cuota, que saben que se paga una cuota por ahora de 1.500 pesos, digo, pero sobre esos 1.500 pesos tienen la luz, agua, wifi, gas, y aparte, digo, hay una comisión de padres también que apoya el hogar, que es la que se encarga de conseguir arroz, aceite, allá en Río Branco, y la comisión aparte compra porotos y otras cosas, ¿no?, digo que sea necesario. Gestión social, cuando necesitamos algo, gestión social también nos provee de lo que nosotros necesitemos. La comisión de padres lanzó una rifa, no sé los premios en el momento, pero la rifa es para comprar colchones, porque son colchones que vienen de 10 años atrás, entonces me parece que ya están para hacer recambio, y la idea es poder comprar 22 colchones. Bien, se está haciendo la rifa para comprar una lavadora, pero la lavadora fue donada por Medifar, o sea que ya aprovechó la oportunidad para agradecer a Medifar también, y Tayla, les pido que por favor compren esa rifa, que es para poder comprar colchones. ¿Cómo la pueden comprar por padres? Sí, la comisión de padres, la comisión de padres es la que está encargada de esa rifa. Les nombro a alguno más conocido, que es Ricardo Arnault, que es uno de los que tiene rifa, inclusive se pueden comunicar con él, y él lo puede derivar a algún padre porque él es el tesorero de la comisión.